¿Los lobos usan este lugar? Atracamos unos barcos ahí. Ok. No lo pienso así. Ven. Te tengo. Yo puedo. Vamos. Cuidado. ¿Y cómo llegamos a tu aldea en una pieza? Hay puntos ciegos en la costa por los que podemos navegar. Luego tomaremos caminos acondarios. ¿Son seguros? Son nuestra opción en el seguro. ¿Crees que Lef cambie de opinión? No. Es un entero. ¿Sabe en lo que se está metiendo? Creía que sí. Tengo miedo de meter el poder. Digo, es su madre. Sí, bueno. Ella no lo verá así. ¿Cómo llegamos al puerto desde aquí? Parece que hay que ir por otro lado. Por abajo. Trata de no mojar el brazo. Muy tarde para eso. Está bloqueado. ¡Abi! ¿Por aquí? ¡Alto! Lo hago yo. ¡Abi! Bien, ya, ya. Por aquí hay un camino. Vamos. 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 Los barcos están por ahí. Solo hay que subir y rodearlos. Sí, suena bien. Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Quédate en el mueje. Buscaré una lancha y te recogeré. No, puedo ayudar. No con esto. Yo puedo, ¿sí? Ok. ¡Vamos! ¡Al suelo! ¡Abi! ¡Qué diablos! ¡Mani! ¿Estás sola? ¡Sí! ¡Mierda! ¡Ese francotirador es bueno! ¿Qué haces aquí afuera? Las lanchas. Iríamos a la isla esta noche, pero apareció este pendejo. Envía a alguien a pedir ayuda. Los refuerzos ya vienen. ¿O deberían? Necesito una lancha. Ahora. ¿Por qué? Pregúntame luego. Tendremos que eliminar a este tipo. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Mató a todo mi equipo, carajo. No te preocupes. Lo acabaremos. ¡Malditos intrusos! ¿Cuáles intrusos? Estos últimos días salieron de la nada. ¡Rápido! Por aquí. Sí. Nos están destrozando. ¿Por qué? No lo sé. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Me estoy moviendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete! 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 La calle está jodida. ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Tú qué quieres hacer? Entremos a ese garaje. Podemos cubrirnos con eso. Voy detrás de ti. ¡Ya! ¡El carro se rompe! ¡Muvamonos! ¡Vamos! 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 Ay, bueno. No jodas. Deberíamos ir tras ellos en vez de a la maldita isla. ¿Cómo sigue en marcha? Debe estar sucediendo ahora mismo. Mierda. Manny. ¿Qué diablos hace? Mierda. Los atrae hacia nosotros. Prepárate. ¡Adelante! ¡Corredor! ¡Déjame ahí! ¡Hay que subir al puente! ¡Puta de la mierda! ¡Puta de la mierda! ¡No! ¡No! ¡Muyo! ¡Aquí voy! ¡No! ¡El tipo no se detendrá! ¡Lo sé! ¡Valeante! ¡No! 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 ¡Hay que llegar al puente antes de que huya! ¡No! 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 ¡Al suelo! ¡Detenemos, pendejo! ¡No! 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 ¡Mani! Ok. Ay diablo. Solo… ¡ivia Motors. Mierda, mierda. Hijo de puta. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Tú? Sí. ¿Quién era? Mierda. No importa. Busquemos a Lev y regresemos. Vamos, usaremos la lancha. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. ¿Por dónde? Vamos. ¿Dónde están todos? ¿No hay guardias? No usan esta parte de la isla. Mira, la lancha de lejos. Tenemos que alcanzarla. ¿Sabes a dónde va? A nuestra casa. Ahí es donde nos espera mamá. ¿Qué tan lejos está? Trozando la isla. ¡Mi mierda! ¿Qué hay de tu gente? Tomaremos caminos secundarios. No nos verán. ¿Estás segura de que los lobos atacarán esta noche? Sí, eso fue lo que me dijo mi amigo. Usarán la tormenta para cubrir el ataque. A menos que Isaac cambie de opinión. Tu líder, Isaac. ¿Qué quiere? Acabar con las peleas. ¿Pero a qué costo? En este punto, a cualquiera. Arriba. ¿Podrás subir eso? Es el camino más rápido. Arriba. 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 ¡Abi! Busco provisiones, por si acaso. ¡Abi! ¡Ah, mierda! ¿Los conoces? Los he visto. Lo siento, por tus amigos. Era inevitable. Abi, ¿por qué nos ayudas? Lev me hizo la misma pregunta. Supongo que no se merecen esto. Pero también, lo necesito. Tengo que hacerlo. ¿Esa es tu aldea? No, es el refugio. La nuestra está más adelante. No pierdas dinero. Pueden verte. Ay, ¿qué es eso? Es nuestra señal de alarma. Tu gente está aquí. Toda la isla está en alerta. Tenemos que apurarnos. ¡Maldita sea, Isaac! Atravesaremos el aserradero. Detrás de mí. ¿Cuántas personas vivimos? ¿Como una sin una? ¿Cuántos soldados? La mitad estamos entrenados en combate. Sincere la otra mitad. ¿Algún nos trajo el caráneo? La mayoría peleará. Bien. Bien. ¿Dónde están todos? Luchando. Luchando. Cuando estés perdido en la oscuridad, busca la luz. ¿Qué es eso? Algo que mi padre solía decir. Tenemos que subir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La puerta estará cerrada. El aserradero. El edificio a la derecha con antorchas. ¿Nos sacará de aquí? Sí. Podemos atravesarlo. Perfecto. Vamos. ¡Cierren la puerta! ¡Cierren el campamento! Despeja tu mente. Esa será una noche larga. Recuerda. Recuerda. Solo en el miedo podemos encontrar nuestra fuerza verdadera. No es por miedo. Por el bien de tu gente y de tu tierra, lo esperas. Cuando te lleguen a mí. ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¿Lista? Sí. ¿Lista? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Por favor, protégelo. Nuestra aldea está al otro lado de los cultivos. ¡Genial! ¿A dónde vamos? Necesito. ¿Qué? Sí, la veo. Ve hacia ahí. ¿Es verdad? ¿El número de lobos? Deceñas y de ceñas. ¿Cómo sucedió esto? Eso ya no importa. Hay que prepararse. ¿Qué? 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 ¿Puede? ¿Puede? ¡Suscríbete! ¡Entraron en el maizal! ¡Fueron a la hierba! ¡¿Qué?! ¡No! 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 ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡No! 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 ¡Maldición! ¡Fue difícil! ¡Vayamos a la aldea! ¡Vayamos a la aldea! ¡Silver! ¡No! ¡No! Es aquí. ¡Vamos! ¿Cómo está el brazo? Duele. ¿Por aquí? ¡Vamos! Es aquí. Gracias a Dios, ella hizo esto, solo intenté hablarle, intenté hacerle entender, pero ella seguía gritando, empezó a perseguirme, quería que se detuviera, la estaba dejando. Ey, 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 oye, escucha, te estabas defendiendo, no hiciste nada malo, todo sandra bien, lo prometo, quiero irme, sí, yo igual, vamos. Oye. Vamos. Aquí. Yara, yo nunca debí. Está bien, me alegra haberte encontrado. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Lobos? Por toda la isla. Estaremos bien, ella nos protege. ¿No deberíamos volver por la mancha? No, escucho una pelea. Escucho peleas por todos lados. Hay muchos botes en el refugio, eso era lo que pensaba. Podemos atravesar Ciudad Vieja, evitemos caminos principales. ¿Está lejos el refugio? Nada cerca, pero es nuestra mejor opción. Solo síguenos. No diriges. Gracias. Gracias. Gracias.